Quizás mañana lo vuelva a hacer Y se vuelva a repetir Otra vez, otra vez Y hasta que lo entienda Ya sé, es normal Unos días arriba y al otro todo sale mal Es normal Que te rompan el cor a pedazos Que yo me desquité con otro Y ese que nunca me hizo caso Me traiga loca, uh, uh, uh Esto es así Y si me caigo Pues esto es así Y si la cago Pues vuelvo a seguir Entre tantas opciones Siempre apuesto por mí Del tiempo aprendí Que esto es así Y si me caigo Pues esto es así Y si la cago Pues vuelvo a seguir Entre tantas opciones Siempre apuesto por mí Del tiempo aprendí Que esto es así Se vale estar tan triste Que no quieres hacer nada Se vale todo el día Estar tirada en la cama A veces too much La monotonía Pero si me da paz ¿A quién le importaría? Tiempo no volverá Me vuelvo a equivocar Y siempre van a hablar Uh, 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 uh Todo lo que fui Eso me hace a mí Y ahora lo entendí Esto es así Y si me caigo Pues esto es así Y si la cago Pues vuelvo a seguir Entre tantas opciones Siempre apuesto por mí Del tiempo aprendí Que esto es así Y si me caigo Pues esto es así Que si la cago Pues vuelvo a seguir Entre tantas opciones Siempre apuesto por mí Del tiempo aprendí Que esto es así Así, así, así Así, así, así Esto es así Así, así Así, así Esto es así ¡Suscríbete al canal!